Hola, hola, hola. Seguimos en la sobremesa, aquí con el marido, la cuñada, el hijo. Y llegó el que andaba de parranda, no estaba muerto. Aquí estoy. Tantas lágrimas que le fechamos a este niño. Oigan, saluda a toda la familia. Ay, hola a todos, ¿cómo están? Cara, qué lindo, te amo a Araceli, yo también. Ay, gracias, mi chiquito precioso. Estábamos diciendo que hemos llorado tanto en la novela, tanto, tanto, que a veces no se ven las lágrimas en la televisión, pero fueron miles, o sea, muy lloramos. Muchos, muchos, muchos. Esta muchacha es una de México y vecinos de Chihuahua de cariño. Tu mamá de cariño, otra mamá, porque en esta novela tenía a su madrastra, a su mamá costiza y a la mamá mala. Y a la tía Inés que quería ser mamá de rapita. Mira, tú fuiste la verdadera mamá toda la vida de rapita. Sí, sí, Inés se hizo cargo de rapita toda la vida. Sí, entonces, ¿verdad que llorábamos tanto, muchacha, chula? No tienen ni idea de cuántos litros de la novela. Y cómo editaron los editores, nos cortaron esos lágrimas. Había unas reacciones muy lindas que de pronto no aparecieron al aire. ¿Qué dicen? ¿Pero dicen algo o qué? Sí, pero no alcanzo a leer. Yo tampoco alcanzo a leer. Mira, Redis es de Francia, saludos a Redis. Oye, ¿están viendo la novela desde España, Francia? Sí, en China. Sí, en China. Sí, en Filipinas. ¿Pero ya salió ahí o qué? Pues no, pero la siguen por internet. Pues yo creo que la bajaron un Big Splog. Sí, está fumando aquí el Big Splog. Yo creo que bajaron un Big Splog. Hola, Araceli Bogado. Ay, saludos a todos. Saludos a todos. Les mando un abrazo. Oigan, y síganlo porque además este niño canta precioso. Ellos ya tienen tu Instagram, pero diles, recuérdales, porque soy Emi, ¿no? En Insta estoy como yo soy guión bajo Emi. Síganlo para que escuchen sus canciones porque es un niño bien talentoso, precioso. Y pronto va a salir la canción que... La de la novela. La de la novela. Igual, la mía y la tuya. La tuya es la de la escena de amor, ¿no? Con esta Jimenita preciosa. Si nos estás viendo, Carlita, de esos, mi niña. Sí, tienen que seguir las dos canciones. Y la tuya también, cuéntales, ¿dónde está tu canción? Escuchen Adoro en todas las plataformas musicales. Te adoro. Adoro y que te sigan también. Y síganme en arroba davidcarolevi. Muy caro. Sigan a mi sobri, querido. Sí, sigan a mi sobri. No hacemos TikTok porque a este niño no le gusta. Spotify, YouTube y... Es que TikTok es como... Nosotros somos... Le da, le da como un toque. ¿Sí tuviste que grabar un TikTok? Sí, por equivocación. Sí, ya te vi. Por trampa. Rafa, mira, mira, aquí están. Rafa. Vándale besos a Maki Lasuray. Te mando un abrazote, Maki. Maki Lasuray. Está muriendo por Rafa porque te pone... Mande. Ay, qué lindos. Oigan, venimos a promocionar el gran final y hoy no se lo pueden perder. No se pierdan el gran final. 9.30. 9.30 de la noche. No puedo creer que ya se acabe, ¿verdad? Sí. ¡Órale! Luis, ¿qué dice Luis? Ana Guzmán. A todos, mira, de dónde nos... Solo nos falta Anita ahora. Ajá, ahorita. Pero se acaba de ir mi Anita porque andaba haciendo también sus proyectos. Oigan, ¿van a ver el final con nosotros? Sí, ¿verdad? Sí. Ay, qué bonito. Lo vamos a ver todos juntos. Oye, mira, saludos. ¿Dónde va a ser? Ayer estaba diciendo... Yo les digo dónde. Por el norte, ¿no? Sí, en la avenida de... Perú. Mira, de Perú. Nos mandan saludos de Perú. Saludos a Perú. Besos a Perú. Besos hasta Perú y... Mira, los amo y luego... Qué bonitos desde Perú y de... Es que luego se meten de muchos lugares también. En Venezuela. Sí, en Perú, de Argentina. Ay, de Brasil. Nos estamos mandando besos en la paración. Mucho obrigado. Mucho obrigado. Mándales besos. Mucho besos. Les saudades de usted. Besos. Besos de ellos. Dale los besos que le vas a Marcia. Mándale los besos. Ay. Estamos diciendo que qué bárbaros. Oigan, estamos diciendo que en la tele se den unos besotes, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, ven besos de aspiradora. Y vieras que eran besitos chiquitos, ¿verdad? De cariñitos. Se ven unos clásicos. Salen desde Acapulco. Oye, exacto. Yo con mi boca de Acapulco. ¿Pero es tosa? ¿Pero es tosa? Pues sí. Es que tiene su boca carnosa. Hola, bellos. Esos desde Canarias. Desde las Islas Canarias. Chicos, guaperas. Les mandamos besos, besajos. A ver, ¿de qué país están conectados? Mándenos de dónde se están conectados. ¿Ese peinado que es? ¿Cuál peinado? Se llama electrificado. Ay. ¿Cuál es? ¿De dónde más? ¿Se posa un globo? Ah, claro. Se parece al de tu tía. Oye, se parece al de tu tía, ¿no? Sí. Se parece a Lucas, ¿no? Lucrecia. Lucrecia. Oigan. Ya los aguantaron como hijos, ¿eh? Oigan. Rafita. Ay, qué bonitos. Guapo, que cante. Eres un lindo, súper tierno. Tu personaje. No debes tener... Ay, no, no. No, no. Aquí está. Aquí estoy. Super vivitico leando, muy precioso. Yo aquí sigo. Un vivitico. ¿Qué espero contarnos? Aquí está. ¿Desde dónde más? Ahí está. Es divinante. Muchas gracias. Oigan, les mandamos muchos besos que ya nos van. Les mandamos un abrazote y no se pierdan. Exactamente. Pero no se pierdan el gran final. ¡Ay, ay, gran final! A la familia. ¡Ay, así que invítanos! ¿9.30 por dónde, Andrés? Oigan, 9.30 por las estrellas, la madrastra. ¡Gran final! ¡No se lo pierdan! ¡Gran final! Para saber quién es el asesino. Besos, 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 besos. ¡Vámonos!